Sí, la idea es la creación de una pensión reparadora histórica para aquellos veteranos de Malvinas que sean nativos de la ciudad de Viedma o que tengan una residencia desde el momento de la sanción de la ordenanza de cinco años como mínimo. Si bien es un beneficio económico, yo lo que considero es que cuando lo tratemos y en las discusiones la parte económica es secundaria, inclusive se trata de un monto que no es que le va a cambiar la economía ni al veterano y tampoco va a ser mella en las finanzas municipales por lo cual el descuento que va a ser apoyado también por el Ejecutivo Municipal porque es el básico de una categoría 16 que es la mínima de los municipales y ronda alrededor de los 1.500 pesos después de lo que fue la última pauta salarial. Pero lo que sí me parece es que de alguna manera la ciudadanía de Viedma a través de esto rinde un homenaje que va un poco más allá también de los que ya le hemos hecho como por ejemplo este mismo Consejo del Liberante en un momento trató y aprobó una ordenanza en la cual se comunicaba o se veía con agrado que las aulas de las distintas escuelas de la ciudad y luego se pasó a la provincia, llevaron los nombres de los héroes de Malvinas. Creo que bueno, después de esto también podemos seguir analizando otros beneficios que pueden llegar a tener después de tantos años de haber sido de alguna manera invisibilizados, olvidados empezamos a retomar en toda la sociedad esta discusión sobre Malvinas esta discusión sobre los veteranos, sobre nuestros héroes de guerra y creo que hay que acompañarlo con todo este tipo de cuestiones de ordenanzas, de leyes posteriormente que hagan que ellos sientan el apoyo de toda la población. Gracias por ver el video.